Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato con el Zelda Breath of the Wild iba a decir Tears of Kingdom, disculpad Vale, tengo que deciros que le he dado muchas vueltas y al final he tenido que ceder y por desgracia he tenido que... he tenido que ver la guía he tenido que ver la guía porque ya me estaba volviendo loco, he ido para arriba, para abajo mientras me subía el vídeo anterior y nada he tenido que buscar es la cueva que está justo aquí abajo no hace falta ir al otro lado que te llevaba al lago no sé qué de pitos y nada básicamente había que meterse abajo en la cueva y en donde había que mover la piedra para para el fantasma arriba hay una piedra plana entonces te metes ahí con el emerger o como se llame y ya está ya parecías arriba quitabas dos palos que estaban bloqueando las puertas y ya está fácil y sencillo así que nada va a ser un vídeo mega corto porque lo he grabado a continuación y básicamente quiero dejar esto hecho lo ves estaba este... bueno este garrote de madera no pero estaba este palo no esto lo quiero coger el cetro de rubí lo quiero este fuera y me quedo con el garrote vale y ese otro palo que veis ahí a la derecha y básicamente era eso así que este vídeo básicamente va a ser esto saltar por la atalaya una vez ya descubierta ir hacia otra en el aire y yo creo que ya porque son las 12 de la noche mañana me levanto súper temprano que me tengo que ir a tengo que ir a trabajar y básicamente resolución de la atalaya esta imagen no es muy bonita esta bueno resolvemos al fin el misterio de la atalaya pesada vale ya vemos ahí el pantano y va tampoco hay muchas islas aquí arriba no vale déjame el mapa a dónde quiero ir vamos a intentar ir a esta al rojo así que tenemos que girar nos y el rojo ah pues sí que voy a ir a estas islas entonces en esta de aquí no veo nada mira ahí hay uno de disparar bueno de disparar un sistema que te empuja voy a aprovechar y voy a bajar aquí una esferita y ahí no es el que tengo que disparar voy a coger esta flor y aquí que tenía que coger para a ver para que me diese estas cosas que tenía que coger era esto no y si tiro comida un cañón un cañón resorte pero el resorte ya tenía bomba con temporizador ahí pinta de que tengo que echar una bomba con esto repitimos ostras una duda no 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 necesito grandes cosas las combinaciones de estas cosas al final te irán dando cosas nuevas vamos a hacerlo dos veces más no venga ya depositamos y ya está esto pinta a bomba con ta 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 y esto si muevo se gira curioso el tema a donde lo tendré que disparar pues no lo sé no te pases vamos a coger una bomba con temporizador y eso algo que explote ¿no? mira que bien sin querer lo que he conseguido voluntad de los sabios pequeña piedra que dejaron atrás los sabios a sostenerla en mano puedes percibir la resolución de estos y el vínculo que una a ellos esto donde anda anda vale ya que estamos aquí vamos a romper esto gemas luminosas gemas luminosas voy a darnos voy a dar una algemal luminosa topacio y ámbar y y y creo que ya está esto es lo que brillaba desde ah mira no, no está, tengo estas dos vale, seguimos yendo hacia el punto rojo o a la atalaya más arriba de todos wow, que me estás contando he perdido mogollón de esto por culpa de me teletransporto mirar donde hay un santuario me teletransporto y me curo en salud y ya está y ya está vamos a dejar de hacer gilingoncios que no me merecen la pena vamos a girar el vamos a hacerlo solo una vez solo una vez porque me tengo que ir me tengo que ir vale ¿dónde está la isla? esa es la isla vamos a hacer que el cañón me lance hacia allí vale a ver, voy primero a esta de aquí arriba a ver qué es y luego voy a a la otra y que me lance el cañón es nada esta, ¿no? no, tío mira, un rabano vivazo zeta brillosa estaría cojonudo en verdad que pudieses darle a una persona las cosas que te vas encontrando rollo rollo que te las cultive de esa manera pues vas farmando cositas y ¿dónde vas? link ¿sabes lo que hay ahí abajo? la verdad es que aquí muchas cosas de comida, ¿no? vale aquí nada más bueno, esto una esferita una esferita y ahí, perfecto un poquito más ahí ahí, perfecto, ¿no? la cuestión es ¿qué es esa columna gigantesca que hay ahí? bueno, ahí perfecto relativo porque no voy a llegar eso está claro pero está bien porque al menos voy a entrar en la frontera eso es una corriente es una corriente de agua que está cayendo voy a llegar al abismo aquel bueno, no no voy a llegar ni a aquel abismo igual es muy precipitado lo que acabo de hacer y porque sigo viendo el mapa normal a ver dónde estoy no me merece la pena vale visto que no me merece la pena la roja este es el santuario de antes si es el santuario de antes vale ¿a dónde deberíais? deberíais aquí puedo venirme aquí y ya vamos viendo y lo voy a ir dejando por aquí un vídeo muy cortito solucionado el tema de la atalaya y nada no logro llegar a la siguiente atalaya medianamente rápido mañana pienso que voy a hacer y nada chavales espero que el vídeo os haya gustado os haya divertido os haya servido sobre todo que os haya servido y cuando ya tenga más más resistencia ya ya pueda llegar volando ahí más fácil vamos a intentar buscar algún que otro santuario más para poder aumentar si no recuerdo mal no sé si lo puedo ver o dónde lo puedo ver para para ver cuántos me faltan pero yo creo que me tienen que faltar unos unos tres orbes unos tres santuarios yo diría que sí a ver lo tengo aquí efectivamente tengo solo un orbecito así que nada chicos espero que el vídeo os haya gustado os haya servido os haya divertido y nada una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y además a vuestros enemigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no me falléis chau 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 chau